¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video este video va a ser super pero super épico super random y super rápido ya que les voy a explicar sobre este nuevo skin este nuevo personaje de Cristiano Ronaldo así como lo escuchan me acabo de enterrar de que va a salir este nuevo personaje, de hecho este video es el segundo del día por lo cual se merece un tremendo like y suscripción con campanita activada ya que este tipo de contenido no lo vas a ver en ningún cualquier otro lado quiero enviar unos cuantos saludos a todas las personas que dejaron su like en mi anterior video y compartieron lo que es ese tremendo videazo que sacamos así que un saludo para Cindy Maldonado un saludo para Pedro González un saludo para Tom Gaming un saludo para Sebastián Salazar para Miguel Ángel y para Loquiendo 615 si quieres que te envíe un saludo en mi próximo video simplemente deja tu like y comenta un corazoncito verde para que te pueda saludar en uno de mis próximos videos antes de pasar a explicarles sobre qué es lo que va a tener cómo funciona y todo lo que nos dará Garena quiero mencionarles de que me han estado llegando mensajes de que quieren que promocione sus canales de YouTube sus cuentas de Facebook, su cuenta de Instagram y todo eso así que si tú quieres que promocione tu canal de YouTube, tu Facebook, tu Instagram lo que sea, mándame un mensaje directo a mi cuenta de Instagram y dime, hey Kevin, promociona mi Instagram, promociona mi canal promociona mi cuenta, lo que sea para que nos pongamos de acuerdo así que este personaje saldrá aproximadamente el 19 de diciembre de este 2020 actualmente ya está disponible pues este skin este personaje en servidores privados slash avanzados ya que pues sí, a eso se adelantan pero no se preocupen ya que en la próxima actualización de Garena Free Fire ya saldrá lo que es este tremendo personaje como les menciono, este personaje ya está en otras regiones ya están saliendo los eventos para que pues lo puedas obtener pero ya saldrá pues al público en nuestra región este 19 este personaje se llama Kronos aunque tiene la apariencia de Cristiano Ronaldo realmente no sé si es tal cual un Cristiano Ronaldo pues o es otro brother es un brother que se llama Kronos y simplemente se parece a él pero pues en esos instantes está saliendo este spoiler de que es Cristiano Ronaldo tiene el cabello de Cristiano Ronaldo se parece y pues todo eso y antes de que salga lo que es este skin primero va a salir un skin de machete y un skin de bate por la temática de este personaje que es lo de Cristiano Ronaldo ahora voy a explicarles sobre las ventajas que tienes al usar este personaje y un montón de cosas la verdad es uno de los personajes que más siento que me va a gustar aparte de Alok y un montón de otros personajes pero una vez que salga va a crear un campo que bloquea pues daño bloquea aproximadamente desde 500 de daño hasta un máximo de 800 por lo cual vas a evitar que te lancen granadas lanzapapas y un montón de cosas aunque esta no es la única habilidad que va a poder tener sino que también va a poder aumentar el movimiento va a correr más rápido y les digo que este personaje va a estar súper chetado de verdad yo voy a sacar un tremendo directo es más si veo que este video es súper apoyado voy a hacer un directo cuando salga este personaje y se los voy a regalar a todos ustedes así que suscríbanse dejen su like este video es súper rápido vamos a lo que vamos y pues yo hasta acá le he dejado lo que es este video antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es ese tremendo video y comentes hey vengo del video de Cristiano Ronaldo para que en uno de mis próximos videos te salude